qué hay buenos días buenas noches buenas tardes mi querido internauta dependiendo la hora y el lugar en los que nos veas yo soy su amigo tubo de como tú te ve y el día de hoy les voy a enseñar cómo armar una computadora y sus componentes lo primero va a ser el gabinete de la computadora que es este de aquí este es el gabinete con la carcasa el chasis de nuestra computadora este de aquí sería nuestro monitor si este es nuestro monitor en este caso es uno de 23 pulgadas una impresora multifuncional de inyección de tinta del sistema de tinta continuo de la marca epson y trae wifi lo cual quiere decir que puedes imprimir desde tu correo desde tu teléfono sin tener que estar conectado a la computadora y ahora sí los componentes de una computadora tarjeta madre nuestro procesador es el cerebro de nuestra computadora memoria ram 2 de 8 haciendo 16 un disco duro de estado sólido para mayor lectura y escritura y un disco duro de un terabyte para almacenamiento esto es adicional ya que en donde vamos a instalar esta computadora no tenemos internet por cable este es el cable no lo vamos a ocupar así que lo vamos a hacer por medio de wifi que va a hacer con este pequeñito de aquí así que ahora vamos a proceder a abrir todas las piezas y empezar con el ensamble este caso como es un gabinete que viene con una fuente de poder interna porque si lo compramos no hay ningún problema pero va a haber otras ocasiones en donde nuestro gabinete no tiene una fuente de poder y vamos a tener que comprar una aquí tenemos una de impacto de 404 la cual sirve para alimentar nuestros componentes y es recomendable para máquinas semi gamer o de un poquito más de alto desempeño ya que trae otro tipo de conexiones de una fuente de poder convencional como la que va a traer este de este gabinete necesita y así que regresamos este gabinete como pueden ver es un gabinete pequeño es un mini es un gabinete mini hay otros gabinetes de mi nombre micro que son mucho más pequeños todavía y el cable de la cuenta de poder que les comentaba y este viene con una pantalla transparente para que se puedan ver los componentes que le vamos a conectar procedemos a quitar los tornillos esto es acrílico aquí están los tornillos y nuestra garantía los tornillos con los que vamos a colocar la tarjeta me doy cuenta que esta fuente de poder es es relativamente pequeña o sea no pequeña de capacidad sino pequeña de tamaño miren es una pequeña fuente de poder es de 500 watts o sea que el voltaje es bueno solo que si es una tarjeta de tamaño pequeña estos cables van a ir a la tarjeta madre vamos a ver cómo se conectan estos cables son de la fuente de poder y vuelven a ir por acá los tornillos y estoy viendo que el interior es pequeño como lo habíamos comentado del gabinete así que estoy pensando cómo colocar el disco duro vamos a quitar la tapa una vez que la quitamos vamos a ver dónde vamos a posicionar nuestro disco duro yo creo que va a ser en esta zona de aquí si lo vemos por aquí enfrente podemos ver que en estos orificios de aquí es donde embonan mis tornillos para poder fijar el disco duro y en la parte de aquí abajo vamos a colocar nuestro disco de estado sólido y este podemos ver que lo podemos colocar aquí o así de estas son las dos formas con las que se puede colocar nuestro disco duro una vez que ya medimos cómo podríamos colocar nuestros discos duros ahora sí vamos a revisar nuestra tarjeta madre para ver cómo vamos a colocarla la tarjeta madre como ven es esta pieza de aquí que como su nombre lo indica es la madre porque se conectan todos nuestros componentes el cable para los discos duros el CD de los drivers o controladores en el que va a hacer que nos reconozca todos nuestros componentes y la tapa casera y vamos a ver cómo va a embonar nuestra tarjeta que es donde vamos a colocar esto teniendo en cuenta que nuestra tarjeta o nuestra placa madre va a quedar aquí en esta posición falta conectar estos de aquí por estética a mí me gusta que quede todo por la parte de atrás pasamos los cables para la parte de atrás y por aquí vamos a pasar este únicamente porque es el que nos va a dar la corriente y lo quiero ahí por esta parte de acá voy a pasar los cables para los discos duros uno va a quedar aquí el otro lo podemos colocar por aquí y ya dependiendo de cómo queramos nosotros nuestra conexión pero de momento lo vamos a dejar así lo primero que vamos a colocar va a ser este disco duro porque es el que más problemas me va a dar al final va a quedar aquí este disco duro ponemos aquí nuestro disco duro y todos se preguntarán tubo pero por qué estás colocando primero los discos duros y no lo demás porque como pueden ver es un gabinete pequeño y nuestra tarjeta madre una vez colocada nos va a hacer complicado el maniobrar dentro de nuestro gabinete ya que como les comento es un gabinete pequeño así que aprovechamos vamos a colocar las demás piezas primero y finalmente vamos a colocar nuestra tarjeta madre ya que es la que es un poquito más complicada de armar aquí nuestros discos duros que si los hubiéramos puesto o colocado después hubiera sido un poquito más complicado el atornillarlos todavía no vamos a fijar nuestra tarjeta madre porque voy a colocarle también sus cables de datos a los discos para ya no tener que moverlos después una vez que ya tenemos eso volvemos a colocar nuestra tapa estos cables que son para la tarjeta madre los voy a pasar por la parte de abajo igualmente esta es nuestra tarjeta madre aquí va a venir la memoria y aquí el procesador vamos a conectar nuestro cable de poder nuestros discos duros acá y los otros cablecitos que estaban en la tapa van a ir aquí que son nuestros cables de USB por eso se llama tarjeta madre porque todos los componentes van conectados aquí tus memorias RAM, tus memorias USB tus webcam, tus teclados, tu mouse tu impresora está conectado todo aquí esa es la que controla todo y por eso se llama tarjeta madre una vez que ya vimos nuestra pieza voy a tratar de conectarle todo aquí traen unos nombres como este es mi segundo disco duro no es el principal lo voy a poner en el segundo y este que es mi disco duro principal que es este de acá es el de estado sólido donde va a estar mi sistema operativo ese si lo vamos a conectar en el primero como no quiero que se traben o se interpongan entre ellos este si se alcanza a ver dice audio y este dice USB en esta igualmente en la placa hay una parte que dice en USB AAFP este de acá este es el del audio además de que tienen unos dientitos como que especiales de como van a entrar y conectamos el puerto del USB y una vez que nuestros cables están posicionados colocamos todo conectamos nuestro cable de corriente de este modo otro cable de corriente este es nuestro procesador en este caso vamos a utilizar un AMD Ryzen 5600G el cual ya viene con gráficos incluidos por eso se llama G y no vamos a utilizar una tarjeta de video porque ya tiene con gráficos este procesador es ideal para juegos de gama media a gama baja diseño gráfico básico a intermedio y excelente para tareas de escuela y oficina si se fijan aquí tenemos una pequeña muesquita un triangulito no se si se alcanza a distinguir en comparación a las demás puntas y nuestro AMD Ryzen tiene una puntita dorada lo cual quiere decir que este va a ensamblar aquí allá quedó listo quedó fijo y en un solo movimiento como vieron puse el procesador ponemos la tapa y ahora nuestro disipador va a ir aquí solo que este cable es muy largo tenemos que posicionarlo de una mejor manera ahí me gusta ponerlo de esta forma para que el cable quede acá y aquí le hago este pequeño doblez hacia el cable para que haga esto y no me quede tan largo el cable colocamos nuestro disipador y lo ideal atornillar en forma de cruz primero este lo vamos a iniciar por otro estos de aquí no se pueden mover pero estos sí colocamos las memorias que solamente entran de una sola forma ya entraron esta igual la colocamos ya quedó la máquina completa y por el otro lado quedaron los cables que estos cables no se ven se tapan y estos cables quedan aquí de esta forma tapados por la tapa y ya no se notan bueno ya entambramos nuestra computadora y ahora la vamos a encender ya tengo que entrar con el USB y aquí está nuestro video que es con el señal así que iniciamos la PC ya nos dio video quiere decir que está bien la máquina y ahora con F8 F9 vamos a entrar a los sistemas de busqueo de la computadora ahí nos selecciona con que queremos iniciar en este caso vamos a seleccionar que va a iniciar con nuestra memoria USB y con eso iniciamos el proceso de formateo seleccionamos bueno en esta caso es una memoria o sea modificada que tenemos que queremos hacer en este caso seleccionamos Windows 10 64 bits y ya empezamos a formatear nuestro equipo proceso de formateo de una máquina lo cual lo hicimos rápido para cortar un poco sin que no se hubiera el olvido más largo ya tenemos el sistema pero aquí va listo nuestra especialista ya lo único que nos faltaría sería colocar de su pasta de esta manera y atornillarla y eso sería todo por hoy nos vemos no olviden darle like compartir y seguir nuestras redes sociales hasta luego nos vemos adiós